Hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a empezar el noticiario de esta semanita Lo siento por la desconexión, pero estaba haciendo el cambio y todo Y hasta que no quedara perfecto, ¿no? Quería empezar Y nada, me he cambiado también un poco el look Mirad, muy muy loco Porque me apetecía, la verdad Quería dar un cambio en... En... La vida y en todo, así que... Nada, para adelante Primera noticia, Phil Spencer El director de Fortnite Habla sobre el crossplay entre Xbox One y Play También con Android y con PC Así que, ¿por qué no soñar con este rumor? Y poder jugar entre todas las consolas En este gran, gran juego Y una mala noticia, chicos Days Gone, que estaba para este 2018 Uno de los juegos más esperados Se va para 2019 Una muy mala noticia Se rumorea que en el próximo EA Play 2018 Va a ser el juego principal Battlefield 5 O V Como queráis Assassin's Creed Rogue Sale el próximo 20 de marzo Y Game ya ha detallado Cuál es el incentivo de reserva Que va a ser un póster doble En una cara vertical Y en otra horizontal Dar nuevos detalles del Detroit Become Human Entre los cuales podemos saber Que va a haber más de 513 personajes diferentes Y más de 2000 hojas de guión Va a ser un juegazo Brutal A Play Tale Innocence Saca nuevas imágenes Sobre el juego En donde vemos a los dos protagonistas En diferentes escenarios Y... Muy, muy bonito Hace dos días salió el nuevo DLC De... Wolfenstein 2 De New Colossus En donde nos tendremos que poner En la piel de Gerald Wilkins Y desmantelar totalmente La operación Sol Negro En la Alaska Nazi Han sacado Nuevo trailer De Attack of Titan 2 En donde podemos ver A Levi Ackerman En acción Mañana sale La remasterización De Burnout Paradise Así que Corred a verlo Porque ya está el trailer Y... Muy buena pinta Recordad chicos Que antes de ayer Llegó el nuevo DLC Para Assassin's Creed Origin Donde vamos a ponernos Con la maldición del faraón Soul Calibur 6 Ya ha dado el nuevo personaje Del cual os hablé En el anterior vídeo Se llama Gro Y... Va a llevar una espada Que se llama Dual Saber Para más información Meteros en nuestra página web To Playstation.es Y meteros en todas las noticias Que somos brutales Y permitir por lo menos Las notificaciones De nueva noticia Hombre Que vamos a tope Ayer se filtró Un nuevo teaser trailer De Shadow of the Tomb Raider Que llegará el 14 de septiembre Y que en el E3 Tendremos un trailer Impresionante Corred a verlo Por favor Y nada chicos Para terminar Os recuerdo Que el próximo 7 y 8 de abril Habrá Héroes del manga En Madrid En el IFEMA Así que nada Id a coger vuestra entrada Y venid Todos De cosplay Y os entrevisto Os busco por ahí Y os entrevisto Así que nada chicos Nos vemos Recordad Esto es tu Playstation Yo soy Bubiño11 Y... ¡A friquear! ¡A friquear! ¡A friquear!